Muy buenas, hoy vamos a ver cómo lo tenemos que hacer para reparar el típico error de la URL que no se encuentra, es el error 404. Para reparar eso lo vamos a hacer de una manera bastante sencilla que no tenemos que tener ni idea de programación, ni vamos a tener que tocar ni editar ningún archivo de nuestra plantilla, de nuestra web. Lo vamos a hacer todo a través de un plugin y a través del Search Console. Vamos al Search Console primero. Mirad, esto es el Search Console, ya lo expliqué en un anterior vídeo cómo se hacía para indexar nuestra página web aquí y para registrarla en el Search Console para que después quedara marcada como nuestra propiedad. Ya dejaré un enlace para que podáis ir directamente al vídeo por si vosotros no tenéis vuestra web en el Search Console. Si ya la tenéis, pues nada, tenéis que venir aquí y buscar la propiedad que os interese hacer las reparaciones. En este caso el mío es esta la propiedad que me interesa. Y lo que haremos es irnos aquí al panel izquierdo donde pone rastreo y le daremos errores de rastreo. Ahora aquí nos va a mostrar todos los errores que ha encontrado, ¿vale? Todas las URLs que cuando la gente le hace clic en esa URL le sale el error 404 conforme no está encontrando la página web. Voy a enseñaros ese error. Mirad, le hacemos clic aquí encima, le hacemos clic aquí arriba. Y como podéis ver, tira de este error. Página no encontrada, 404. Vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora para solucionarlo? Bueno, pues si ahora nos vamos a nuestro WordPress, lo que tenemos que hacer es ir a instalar un plugin. Ya sabéis, para instalar un plugin nos vamos a Plugins, Añadir nuevo. Ahora en el buscador vamos a escribir lo siguiente. Simple 301 redirects. Le damos a buscar. Y es este de aquí, ¿vale? Este que tiene esta imagen tan fea es el que nos interesa. Yo ya lo tengo instalado y activado. ¿Vosotros qué tenéis que hacer? Os aparecerá instalar ahora, le dais a instalar ahora. Cuando se acabe de instalar, aparecerá el botón de color azul que pone Activar, lo activáis y ya tendréis el plugin totalmente funcional. Una vez habéis instalado el plugin, ¿qué pasará? Pues que si nos vamos aquí a la barra de la izquierda, en Ajustes, ya aparecerá esta nueva ficha que pone 301 redirects. ¿Veis esta de aquí? Pues nada, le damos aquí y vais a ver que es muy sencillo el funcionamiento de este plugin. Simplemente lo que hay que hacer, pues veis que hay dos apartados. Hay el campo de la izquierda y el campo de la derecha. Pues lo único que tenemos que hacer es poner en el campo de la izquierda la URL que está rota, que no funciona. Y en el campo de la derecha le tenemos que poner la URL que sí funciona. ¿Qué va a hacer? Que cuando la gente clique a esta URL que no va, la va a redirigir a esta URL que sí funciona. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, vamos a Search Console. Yo tengo esta URL que no funciona, lo habéis visto que lo he comprobado. Es esta de aquí. ¿Vale? ¿Qué hago? Voy a copiar a partir del dominio. ¿Vale? Solo a partir del dominio lo copio. Me voy aquí al plugin. Lo engancho aquí en la parte de la izquierda. Y ahora, como esto yo ya sé que Hello World es la que había, ¿no? La página home que había antes. No sé por qué, pero lo indexé ya. Indexé la página desde el primer día. Y se quedó indexada esta página. No pasa nada. Yo sé que esto es la home. Pues me voy a ir a mi home. ¿Vale? Me aseguro de estar en la home. Y tan sencillo como coger esta dirección URL. Nos vamos aquí y se la enganchamos. Una vez hacemos esto, nos tenemos que acordar de guardar cambios. Le damos en Guardar cambios. ¿Vale? Ya se han guardado los cambios. Y ahora tarda un rato en redireccionar esto. Si lo vamos a probar ahora, veremos que seguramente nos sigue dando error. Le vamos a decir que vaya aquí a esta URL rota. Y no, mirad, ya lo ha arreglado. ¿Veis? Ya nos va hacia nuestra home. Le podría haber dicho cualquier otra. Pero tenéis que mirar de enviar, de redirigirlo a lo que de verdad quieren ir los usuarios. ¿Vale? No vale que todas las redirijáis a la home. Además, creo que esto Google lo penaliza. Sino que tenéis que redirigirlo bien bien al artículo en cuestión que tenía. Yo tengo pocos errores. Como podéis ver, no es que tenga muchos. Y más o menos, nada. En 20 minutos lo tengo solucionado. Si tenéis muchos errores, pues tendréis que trabajar mucho. ¿Vale? Mirar de ahora en adelante, pues ir teniendo en cuenta a la hora de modificar el nombre, la URL de cualquier artículo, cualquier cosa. Sabéis que os va a tirar de este error. ¿Qué tenemos que hacer una vez ya lo hemos hecho? Una vez ya hemos arreglado esto y hemos redirigido este link, esta URL, lo que tenemos que hacer es decirle a Google que ya lo hemos solucionado. ¿Cómo lo hacemos? Marcamos la casilla de la URL que ya hemos solucionado y aquí en rojo muy grande pone marcar como solucionado. Le damos aquí. Nos dice que si estamos seguros porque más adelante lo volverá a restear. Le decimos que sí, que aceptamos. Y automáticamente, si ahora volviéramos a... Bueno, no. Ya me ha desaparecido, ¿veis? Ya no aparece. ¿Veis que ya no aparece esta URL? Porque ya la he dado como solucionado. Bueno, espero que te haya sido útil. Ya veis que es muy fácil. Muy sencillo gracias a este plugin. Simplemente en un campo le ponemos la URL que está rota y en el otro campo le ponemos la URL que funciona y la que queremos que se enlace. Y nada, con esto es todo. Os dejo. Me voy aquí a reparar unos cuantos links. Y nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal!